Juan Manuel ganó el Nobel de Paz, ¿cierto? Ahora estamos que Petro está nominado. ¿Cómo ves esos nobels de paz que llegan a un presidente? Ocho años después puede ser que llegue a otro presidente. Eso no ha sido la historia de las últimas tres décadas de Colombia. Proceso de paz, proceso de paz. Lo que pasa ahora es que están siendo nombrados y galardonados. ¿Crees que Petro va a ganar? ¿Cómo ves el proceso de paz? ¿Cuándo llegará al fin? No, lo que no me gustó del proceso de paz de Santos, reconociéndole a Santos que hizo un proceso impecable. Porque el proceso con Azar fue impecable. Pues decir que después no se haya continuado, que es su problema. Eso es verdad. Pero que él llevó la negociación muy bien y la llevó muy bien, me consta. Pero yo le hubiera dado el premio a los dos. Tanto a Timochenko como a Santos. Porque la paz no la hace uno consigo mismo. Excepto cuando tiene que arrepentirse de algo ante el de arriba. Sino la paz la hace con otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paz que se hizo en Noruega, árabe y israelí, pues estuvieron los dos líderes. La paz de Sudáfrica estuvo Leclerc y estuvo Mandela. Entonces, yo le hubiera dado la paz también a la FARC. Hubiera compartido el premio. Eso es una cosa que tengo aquí adentro, porque creo que parte del problema que está viviendo en este momento el proceso de paz de la FARC es que no tiene un líder reconocido internacionalmente, excepto Santos. Santos hizo el proceso, pero no hizo la paz. La paz la hicieron conjuntamente. Entonces, bueno, eso lo menciono porque... O para dejarles alguna chiva ahí. Pues no, ¿sabes qué es chiva? Chiva, esa... Pero ahí me gustaría saber algo. ¿Cuánto tiene que ver Uribe en la paz de Colombia? Mucho más de lo que hoy se le está reconociendo por culpa de él. A ver, me lo estaba metiendo en cosas muy trofú. Pero, guau, pero... Uribe creó las condiciones para que las FARC aceptaran hacer la paz. Claro. Las creó porque realmente Pastrana dejó a este país, perdón, que me trae Pastrana, desbaratado. Pues entregó. Es una especie de hueco negro, dejó una zona de distensión en la cual las FARC se fortaleció. No, la FARC llegó a estar en Bogotá, a rodear Bogotá. Y creo que Uribe, con procedimientos que hoy están siendo cuestionados y deben ser cuestionados, porque nadie puede hacer una paz pasando por encima de los derechos humanos. Pero en ese momento, él hubiera podido decirle a Santos, bueno, ya la guerrilla está en condiciones de hacer la paz. Yo los volví a poner a la defensiva. Ahora usted haga la paz. Que fue finalmente lo que hizo Santos.